Muy buena desde la press room de la World Series. Estamos en plena burbuja de premios. ¿Eso qué quiere decir? Hay ahora mismo unos 667 jugadores. Imaginaros el torneo más grande que haya habido en España. Aquí ya me es una nimiez, parece nada. Y están diciendo que todos los linies call de las 70 mesas se van a esperar hasta que acabe la ronda a la mano y todos los linies call se verán a la vez. Lo que no sé yo se eliminan, supongo que irá por ficha. Vamos a preguntarle a Raúl que esté al fondo. Raúl, Raúl, si se eliminan dos a la vez, el que tenía más ficha es el que pasa, ¿no? Raúl, siempre de Poker 10, siempre ayudando. El día de hoy ha sido bastante. Mientras esperamos a ver cómo se rompe la burbuja y veis todo el follón. Después del resacón de ayer nos fuimos a celebrarlo, nos lo pasamos la hora de puta madre. Estuvo divertido. Yo me retiré pronto como persona mayor, aparte estaba cansadísimo con toda la tensión. Llega hoy aquí y lo primero, está todo muy triste. La sala, la pavilion, que es enorme, siempre está llena de gente, no hay jugadores, no hay nadie. Y ahora conforme van cayendo mesas, van quitando mesas del otro lado y se va quedando vacío, vacío, vacío. Y es bastante deprimente. Luego, la sensación de vacío que te queda de querer irte a tu casa es brutal. Vas paseando por aquí y vas viendo a todo el mundo con quien has jugado, que algunos pasan, algunos que piensan que son peores jugadores, otros mejores que se lo merecen. Y que coño, los peores también se lo merecen. Si han aguantado, ole su huevo. Y nada, nos quedan a nosotros... Nos quedan seis españoles, que me quedo pensando. A ver qué dicen. Dice que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco all-in calls. Ahora. Entonces es muy probable que se rompa la burbuja y haya un estruendo aquí de premio. Un estruendo de aplauso por entrar en premio. Bueno, yo voy a seguir con lo mío. Que la sensación de vacío que te queda es grande. Y... Quieres irte a tu casa, quieres... Pero bueno, es lo que tiene, es lo que tiene el póker. No estoy como otras veces que dices, Dios mío, que me has jugado, Dios mío, que... Creo que necesito descanso. Del póker, de verdad. Y bueno, lo tomaré con otra filosofía. Lo mismo en cuanto vuelva a España, he cambiado de opinión. Increíble lo que mueve esto. O sea, sigo diciendo que... Que esto es espectacular, que hay que vivirlo. Hay que venir y hay que jugarlo. Y nada, ahora volveremos cuando se rompa la burbuja. ¿Dónde cojones? Están describiendo la burbuja mano a mano. La primera. Hace contra Reyes. Ha habido las cinco manos, ¿no? Hace contra Reyes. El de los Reyes ya está eliminado. Ahora hace contra Dama. En la siguiente, a ver... A ver cuáles son las otras dos. El que es claro, hombre, trolea. Aquí, Roy. Tengo que trolear el vídeo de Pabletas. ¿Qué tal? Hola, un saludo para todos. De Póquería a Póquer News. A Póquer News, a Póquer News, Póquer View. Otro eliminado, el de la Dama, ¿no? También. Ya tenemos dos eliminados y ahora tienen que ver cuál tiene más stack. Tercero. Vamos a ver la mano. Otra vez hace contra Reyes. A ver si ganan alguna vez los Reyes. A ver. El flop viene. Joder, qué sufrimiento. El pobre... J2 y Q. El tío no, porque habré metido el in y no me esperaba. Nueve de picas. Le vale el 10. También. Y... Tres de picas. Aguantan los aces. Pero este no se elimina, ¿no? A ver. No dicen nada. Por ahora ningún bad beat en burbuja. Todo... Sí, otra eliminación. Joder. Ya tiene que contar entre los tres. Dice, respirar, respirar. As, As contra As, Rey. Sí, está claro. Así que las manos tienen que ser así. ¡Oh! Rey, Rey, 7 en el flop. ¡Hijo de puta! ¡Qué fuerte, eh! Solo le vale un out. Esperemos que nadie en la mesa diga... ¡Yo tenía un as! Una jota en el yata, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Y todavía eliminado el de los ases contra Rey. ¡Sí, joder! Y la última. La última. Reyes contra cincos. O sea, están más... Nueve, seis y cinco. ¡Oh! Una Q. Una de las faltas, una pica o un rey. Y... Un as de diamante. ¡Otra eliminación! ¡Hala! 666 en premio. Han caído cuatro. A ver lo que está pasando. Que han caído los cuatro tíos, ¿no? Y entonces, lo que están diciendo es que... Que los cuatro... Jugadores... Son los cuatro burbujas, se reparten entre cuatro... En vez de hacerlo por conteo de fichas... En vez de hacerlo por conteo de fichas... Se reparten todo el premio y había una entrada para el cuarto... El... Para el último, para el burbuja. Pues el burbuja... Se va a jugar un sit-and-go... Y están diciendo... Y están diciendo... Mira, se ve que están discutiendo... Porque hay gente que no puede... Que lo mismo no puede jugar el torneo. Yo creía que lo iban a hacer por chip count. O sea, que muy contentos no están. Están aquí haciéndolo en plan... Están ahí que ve, este es lo que quiere comprarlo. Y los otros... Están aquí jodidísimos. Están a mirar las caras. Dice que paga tres... Y que se queda este con la entrada. A ver, que explique. Al final... Quedaban 669 jugadores. Iban a echarlo mano a mano para ir eliminando uno a uno. Y en el mano a mano se han eliminado cuatro. Con lo cual... Hay uno de esos cuatro que entraba en premio. Lo que han hecho es repartir ese premio entre cuatro jugadores. Y luego... Los patrocinadores habían dado una entrada para el burbuja. Y han dicho... Venga, pues esa entrada se juega en un sit-and-go. Al final, los cuatro jugadores, lo que habéis visto, no estaban muy de acuerdo. Estaba todo el mundo con unos caretos. Sobre todo el de la rey. Que le han sacado rey y rey. Y... Ha cogido uno. Ha pedido pasta. Le ha dado 2.500 euros a cada uno. Y se ha quedado con la entrada. Y solucionado. Porque dicen que pasaban de jugar a... De jugárselo a un sit-and-go. La verdad yo creo que con cabeza. Porque jugar ahora después de que te gusten del main... Puede ser una mierda. Y... Nada, chavales. A ver cómo va el resto del día. A ver si la Armada sigue luchando. Chao. A ver si la Armada sigue luchando. 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 Gracias.